Luz, ¿qué le parece si le seguimos ayudando a los estudiantes de colegio a escoger la mejor carrera para su futuro? Me parece una excelente idea, Cata, y es que con tanta oferta y posibilidad que hay ahora los estudiantes de colegio, a veces no saben qué profesión es como. De acuerdo, y es por esta razón que en Conexión UMNG nos preocupamos por darles luces y consejos sobre las características y principios de cada carrera, para que de esta forma podamos ayudarlos a hacer la mejor elección. Veamos la siguiente nota. Buscamos que las personas que ingresen tengan buenas calidades humanas, que sean portadores de valores, porque para nosotros es importante la formación integral en concordancia con la misión de la universidad. Bueno, básicamente deben tener primero unas habilidades que están relacionadas con la parte numérica, digamos que si no los más altos desempeños, pues porque no son carreras de las matemáticas o las ciencias exactas, si son necesarias para desarrollar contenidos, por ejemplo, en la parte contable, en la parte financiera, tener la facilidad con los números. O sea, deben ser personas que hayan tenido un buen desempeño en la parte numérica. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la parte de comunicación, la parte que tiene que ver con argumentación y interpretación de textos, porque pues es bastante lo que se lee, se lee mucho sobre teoría, se lee mucho en la parte, por ejemplo, administración sobre teoría gerencial, se lee mucho sobre teoría administrativa. En la parte contable, pues también se debe tener bastante cuidado, porque en la parte contable, pues también se mira mucho aspectos tributarios que hay que saber interpretar. En la parte de la economía, pues la economía, pues aparte de los números que se han venido hablando, también hay temas relacionados con lo público, con lo internacional, que pues demanda tener bastante habilidad para leer, para interpretar los textos. Nuestros profesionales nos preparamos de la siguiente manera, por ejemplo, en el campo de la administración de empresas. Por tener un punto focal o un énfasis, o más bien una orientación hacia la gestión de organizaciones, pues puede desempeñarse justamente en el ejercicio del gobierno organizacional en la parte pública o en la parte privada. Es una persona que tiene un fuerte contenido en su plan de estudios, de una serie de herramientas que le facilitan el trabajo de un administrador, que es tomar decisiones. Es una persona que va a tener una importante receptividad en toda clase de organizaciones, incluso tiene el potencial para generar su propio negocio. En el caso de la contadoría pública, pues es una persona que es competente en el campo contable, en el campo de la información de la empresa, que es lo que a socios, a clientes, al Estado le interesa que las cuentas de las empresas sean claras. El contador público neogranadino es muy fuerte en su dimensión ética y en su dimensión de responsabilidad. Debe tener la capacidad de estructurar y hacer cambios en la gestión de empresas públicas y privadas. Actualmente se desarrollan nuestros egresados como contadores generales, como contadores de costos, director de impuestos, auditores, revisoría fiscal, una gran área de nuestra profesión en este país. Y contadores ambientales también tenemos. Las personas que estudian economía, nosotros nos preocupamos por darle fuerte énfasis en la parte matemática, en la parte de instrumentación estadística y econométrica. Nuestro economista logra desarrollar competencias sólidas en cuanto al análisis de herramientas cuánticas y blandas para poder determinar el crecimiento de una empresa, de una organización, de la economía del país. Y en la parte de la contabilidad y tributaria, pues es una persona, pues es un programa tecnológico. Lo preparamos para que apoyen la gestión contable y tributaria de las empresas. Las estadísticas nos muestran que la gran mayoría, por no decir que el 100% de los estudiantes egresados del programa de tecnología, obtienen una oferta laboral favorable y están vinculados con las diferentes empresas del sector y otros están haciendo la transición de tecnólogos a profesionales en el campo de la contabilidad pública. Estudiar en la universidad es algo muy importante, pero estudiar en la Universidad Militarna de Granada no solamente es un privilegio, sino también un gusto en razón a que en nuestro campus tenemos las mejores condiciones para el desarrollo del potencial de cada uno de los aspirantes. La excelencia académica está al alcance de tus manos. En la Universidad Militar Nueva Granada puedes alcanzar tu sueño de ser médico, ingeniero, abogado. La Universidad Militar Nueva Granada, institución educativa acreditada en alta calidad, ya tiene abiertas las inscripciones a sus programas para el primer semestre de 2018. La universidad, a través de sus ocho facultades, ofrece formación profesional en 25 programas de pregrado, aparte de un amplio catálogo de especializaciones, maestrías y doctorados. La universidad cuenta con una planta de docentes e investigadores con alta formación académica y humana, enfocados a educar profesionales íntegros y que sean generadores de cambio para nuestro país. Visita www.umlg.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la U para todos a un solo clic de distancia. Las inscripciones ya están abiertas.